hola que tal dios le bendiga en esta parte del curso estaremos entrando a lo que es nuestro programa adobe photoshop lightroom pero antes vamos a tratar algunos tópicos de sumo interés antes de entrar a la interfaz del programa según nuestra compañera wikipedia nos dice que adobe photoshop lightroom es un programa creado por adobe system la primera versión fue lanzada en enero de el 2006 este programa tiene como objetivo o propósito principal ayudar a los fotógrafos a dinamizar lo que es su flujo de trabajo y este programa no debe de confundirse con otros programas que tiene adobe adobe photoshop lightroom no debe de confundirse con adobe camera raw ni tampoco debe de confundirse con adobe bridge podríamos decir que es la unión o la fusión de ambos ya que con adobe photoshop lightroom yo puedo gestionar clasificar organizar mis mis fotografías pero también puedo digamos editarla puedo mejorarlas y puedo digamos trabajar en lo que es los archivos raw los negativos digitales de la cámara sin trabajar directamente en ellos el formato raw es el formato crudo de las cámaras profesionales como dijo ahorita podríamos decir que es el negativo digital este es un formato que tiene bastante peso y que conserva todos los detalles que capta el sensor de una cámara de una cámara reflex profesional por poner una como ejemplo cuál sería los inconvenientes actuales que presentan los archivos raw número uno que cada cámara cada marca de cámara crea digamos un un formato raw diferente lo que trae inconveniente a la hora de previsualizar esto en nuestro ordenador ya que no son todos los navegadores fotográficos que me permiten ver uno que otro de estos archivos razón por la cual muchas marcas de cámara digamos nos proveen un software especializado para poder previsualizar estos archivos lo que se pone un tanto incómodo cada vez que yo tenga que tomar una foto con x cámara entonces tengo que bajar su propio reproductor de imágenes la solución a este problema viene de parte de adobe creando lo que es un solo formato digital un formato digital digamos raw que me permite unificar todo esto en un solo negativo digital el formato DNG y claro Adobe Photoshop Lightroom me permite trabajar con facilidad con este formato así como también en la mayoría de estos formatos de imágenes ya para el próximo vídeo estaremos entrando a la interfaz del programa y